Bueno, hola amigos, tercer día de confinamiento. Bueno, hola amigos, tercer día de confinamiento. ¡Gracias! Con razones de peso, aunque cero creatividad. Se queda fija en su sitio, cueste lo que cueste. Aunque por la erosión pierda parte de su estructura, sigue siendo la misma cuando empezó todo. Se adapta al cambio y por eso sigue ahí. Yo me siento a su lado, con mi culo apoyado. Me deja aprender de ella. Roca, cuando yo me vaya, aquí seguirás. Por favor, cuéntale a los demás que estuve aquí. Y que contigo, Roca fui. Plástico Plástico Más plástico Tecnología Kilómetros de cable Satélite en el cielo Control de plagas El clima y el hambre Sector energético avaricioso Industria masiva Con un solo fin Dinero Competencia y consumo Con sangre y sudor Crearemos la máquina perfecta Yo ser un robot Yo ser un robot Y juntos Haremos la revolución de los robots Patatas a la importancia Gran receta Patatas a la importancia Plato pobre Y de coste barato Sopa de puchero Y de mesa familiar Una de las recetas De lo más peculiar Agua Harina y huevo Calabacino, patata Sal y pimienta Todos vienen de la granja Y de la huerta Mi abuelo me enseñó Que donde comen tres Comen cuatro Y que el amor y el esfuerzo Son el mejor plato No hay producto de la tierra Sin el labrador No hay granja sin granjero En la comida popular Todos comen hasta el madero Los ricos Poderosos Y los presidentes Comían de puchero Pero se les ha olvidado Porque ahora Quien le paga Es el plastiquero Rico, rico Y con fundamento No hay pan Pa' tanto chorizo Eso es lo que siento Mi cuerpo Mi cuerpo He pasado muchos años Engañado Sin saber dónde estaba mi cuerpo Sin saber que corre por la sangre He crecido He crecido Aprendiendo Compartiendo Y disfrutando Luchando contra mis principios Cambiando de convencimiento Pero no de bando Siempre he querido ser músico Artista y creativo Poder vivir Con el arte Como compañero y motor Transmitirle a los demás Mis ganas y energía Y juntos Parar el tiempo Combina los ingredientes Para una poción de placer Quema lo malo en el fuego Y bañate en un bar de momentos Bueno ya voy con el último Así que de nuevo Gracias por estar ahí Salud y fuerza compañeros Y hemos llegado a los 100 suscriptores Así que Vamos a ver si Si esto va creciendo Gracias Olvidé a mis amigos Pero solo por un momento Después me di cuenta Que sin ellos Nada siento Solo y vacío En un sueño desesperado En una vida sin dueño La luna no brilla sin el sol Como el corazón late sin sangre Las penas No se ahogan con el alcohol Si no se comparte Mis amigos Lo más importante Gracias por aguantarme Que no, que no Que no me olvido De los buenos momentos Solo que a veces Es difícil Con los tiempos que corren Pero no hay excusas Hoy quiero decirte Y agradecer tu apoyo Bueno amigos Gracias Un placer Y hasta mañana El cuarto día Así que Nada Son las una y media De la noche Y me parece que son Las cinco de la tarde Pero bueno Aquí estamos hermanos Y gracias a todos Por estar ahí Salud y fuerza Salud y fuerza Salud y fuerza Salud y fuerza